Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Una nueva canción que cantar. Vienen a reinventar nuestro mundo porque desde su llegada la vida toma otra forma. Por eso hoy en Crecer vamos a hablar de bebés, de esos pequeños pies que dejan huellas enormes en nuestra vida y sobre todo en nuestros corazones. Y además lo haremos de la mano de nuestros tres invitados. Rafael Caparrós, muy buenos días. Hola, buenos días. Rafael Caparrós es doctor en psicología, investigador en la Universidad de Granada y anteriormente del Queen's University de Belfast en Reino Unido. Además es matrón y hoy nos visita como coordinador del libro Programación fetal, influencia del periodo prenatal en la vida postnatal. Rafael, ¿a qué se puede deber que pensemos que las experiencias de un bebé comienzan solamente cuando nace? Bueno, no sé, realmente no sabré decirte el por qué, pero sí que hay una tradición de pensar que desde que nacemos es cuando realmente tenemos influencia del exterior, pero no es así en absoluto. Esa influencia empieza mucho más atrás. Y eso es precisamente de lo que nos va a hablar dentro de un ratito. Lourdes Pérez Román es nuestra segunda invitada. Bienvenida, Lourdes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Sí, además con Lourdes conectamos desde Francia. Lourdes es una bloguera gaditana que, como he dicho, vive en Francia y que a partir de sus experiencias viajeras propone en su último libro, Guía para viajar con tu bebé, cómo moverse con niños y mantener sobre todo la vocación viajera de los padres. Seguramente la conocerán por su blog de viajes, Viajando. Lourdes, luego nos vas a contar con más detenimiento, pero un bebé, siendo tan chiquitito y que parece que no se entera, ¿disfrutan del viaje y a la vez es posible que los padres puedan disfrutarlo? Porque parece que se hace un mundo eso de viajar con un bebé, uff, qué pereza. A ver, a pesar de lo que se pueda pensar, es una etapa buenísima para viajar con ellos, porque a diferencia de cuando van creciendo, ellos se dejan llevar y adentrada. Es cuestión simplemente de adaptar el viaje a ciertos ritmos y, por supuesto, por supuesto que sí se enteran del viaje y de todos esos nuevos estímulos que el mismo brinda. Y por último, contamos con Elisa Ramos Gil. Muy buenos días, Elisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Elisa Ramos es psicóloga infanto-juvenil, especializada en atención temprana, máster en neuropsicología, con quien conectamos desde Cádiz. Además, hoy nuestro programa tiene Aires del Sur, porque Elisa es gaditana, bueno, Elisa está en Cádiz, Lourdes es gaditana, aunque está en Francia, y Rafael está en Granada, me has dicho, ¿verdad? Eso es. Hoy, purititos Aires del Sur. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Mary Mason decía que un bebé es algo que llevas dentro de ti nueve meses, en tus brazos tres años y en tu corazón hasta que te mueres. Y como hoy vamos juntos a recorrer ese camino, esos montón de años que nuestros bebés están a nuestro lado, desde la concepción hasta su autonomía, sin más preámbulos, comenzamos. El ambiente al que está expuesto el bebé dentro del vientre de su madre influye en su salud, en las enfermedades médicas, o mejor dicho, físicas y mentales, que en un futuro ese niño puede padecer. Rafael Caparrós es, como hemos dicho, doctor en psicología, investigador en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada y Matrón, asistiendo a partos, a embarazadas y a recién nacidos durante casi quince años. Esa doble vertiente de psicólogo y matrón le ha convertido en un referente en las investigaciones sobre psicología perinatal. Rafael, cuando hablamos del ambiente al que está expuesto el feto, ¿nos referimos a lo que ocurre dentro del vientre o también a lo que existe fuera? O sea, a todo lo que está expuesta realmente la madre gestante. A los dos ambientes, obviamente, todo lo que está fuera del vientre materno, a lo que está expuesto la madre, es a lo que está expuesto ese bebé en desarrollo. O sea, que su cuerpo, el cuerpo de la madre, en sí no es ninguna barrera de nada, sino que todo está interconectado. Claro, de siempre se había pensado que el útero, la placenta, creaba una barrera. De hecho, es así, pero esa barrera tiene sus límites y cuando se sobrepasan, pues afecta el entorno a ese bebé. La frase típica que todas las que hemos estado embarazadas hemos escuchado, o bueno, quien está en contacto con una embarazada utiliza de alguna forma, es que las embarazadas se tienen que cuidar más y tener más tranquilidad. ¿Es real? Tienen que tener tranquilidad. No diría más tranquilidad, porque todos necesitamos tranquilidad, pero sí que necesita un entorno tranquilo y adecuado, tanto para su propia salud, la de la propia embarazada, como la de su bebé. Y ese afán que, sobre todo, precisamente un poco obligados por la vida que todos llevamos, la vida que hemos organizado alrededor de nosotros, muchas mujeres tienen un cierto afán por hacer la misma vida, por mantener las mismas rutinas, por estar expuestos a los mismos factores estresantes. ¿Eso tiene consecuencias? Puede tenerlas, puede tenerlas en altos niveles de estrés durante el embarazo. Está demostrado que tiene una consecuencia, un impacto negativo en el desarrollo tanto físico como el neurodesarrollo de ese bebé que se está gestando en ese momento. En la obra Programación fetal, Ambiente de crecimiento y desarrollo prenatal, de la que Rafael Caparrós es coordinador, nos presenta una figura muy interesante, que son los programadores fetales. De hecho, es el título de su obra. Explícanos, Rafael, ¿qué son los programadores fetales? Sí. Bueno, pues esto está basado en unos estudios que se originaron por un epidemiólogo en el siglo XX y que tienen su origen en una pandemia, no en la que estamos viviendo, sino en la pandemia de gripe de 1918. Este epidemiólogo se dio cuenta que aquellas madres que estuvieron expuestas a esa pandemia de gripe que ocurrió en 1918, sus bebés tenían una mayor probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades, no solo en la infancia, sino también en la edad adulta, por ejemplo. Esos individuos tenían una mayor probabilidad de morir de malidad prematura, de infarto agudo de miocardio, cuando eran adultos. Es decir, que esa influencia de ese entorno altamente estresante por esa pandemia tuvo sus consecuencias como 40, 50, 60 años más tarde. Y es cuando surgió la idea de que todo está demasiado, más que demasiado, mucho más conectado de lo que todos pensamos. Claro, claro, eso es. Además, iría más allá, y es que esos bebés que estuvieron expuestos a esa pandemia de gripe, por ejemplo, los efectos no recaían solo en ellos, sino también en la descendencia de esos bebés. Es decir, que cuando esos bebés, en el caso de que fuera una mujer, quedaba embarazada y a su vez tenía un bebé, la influencia, es decir, cómo había vivido su abuela ese momento, le iba a influir a generaciones futuras. Sobre los nietos. Eso es, sobre los nietos. Algo muy curioso que me ha llamado la atención, y volvemos a eso de que las embarazadas se tienen que cuidar más y alimentarse mejor, porque comen para dos, ese tipo de cosas. Me ha llamado la atención que en vuestro libro planteáis que la dieta de la madre durante el embarazo puede influir en que ese niño llega a padecer obesidad con el tiempo. Es como que se programaran la genética del bebé para hacer ese acopio de comida en caso de que falte. ¿Cómo funcionaría? Supongo que sea algo muy complicado, pero así para que nos entendamos, ¿qué ocurre ahí dentro? Sí, pues muy bien. Tal como dices, eso es cierto. Siempre me gusta hablar de que esto no es algo que a nosotros se nos ha ocurrido y hemos querido escribir, sino que lleva una larga tradición de estudio. Y el origen también fue, desgraciadamente, alrededor de otra guerra, en este caso la Primera Guerra Mundial, y una hambruna que hubo muy grande en aquella época, concretamente en la zona de Holanda. Y se demostró que esos bebés estaban desarrollándose en un ambiente de falta de alimento. Es decir, que se convirtieron, por decirlo de alguna manera, en bebés ahorradores. Ahorradores desde el punto de vista calórico. Cuando ya esos bebés nacieron, pasaron los años, esa guerra ya había pasado, y esos niños, esas niñas, tuvieron a su disposición mucha comida, mucho alimento. Entonces, pues comían a un ritmo mucho más elevado de lo que le hicieron sus madres durante su embarazo. ¿Qué pasó? Que como estaban acostumbrados, como su cuerpo se había programado para ser ahorradores desde el punto de vista calórico, pues todas esas calorías extras las acumulaban y da lugar al desarrollo de enfermedades como síndrome metabólico, obesidad, hipertensión, todas ellas relacionadas con un exceso de calorías. Jace, qué curioso. Hemos hablado de la posibilidad de que sufran infarto de miocardio a edades tempranas, hemos hablado de la obesidad, y parece que eso lo entendemos un poco más, porque bueno, nos lo has explicado y creo que es bastante gráfico el ejemplo que nos has puesto. Bueno, no es un ejemplo, la realidad de dónde viene. Pero el ambiente en el que ha vivido el embarazo de la madre también influye en que esos niños padezcan esquizofrenia, autismo, TDAH, ¿eso con qué estaría conectado? Explícanoslo, por favor, si puede ser de una forma así tan sencilla y tan visual como nos has explicado lo de la obesidad. Claro, la base es la misma, es la programación fetal, es la hipótesis de programación fetal, y tiene que ver con la manera en la que ciertos genes se expresan o no. Por ejemplo, en el caso de la hiperactividad, niños y niñas que pueden nacer con esta patología, con esta enfermedad, se relaciona con el hecho de que madres que durante el embarazo están expuestas a altos niveles de estrés, digamos que esos bebés también se han preparado para vivir en un ambiente muy estresante, en el que hay muchos estresores, y para sobrevivir en un ambiente, en el que hay muchos estresores, digamos que ese bebé debe de estar muy alerta a todos los signos, a todo lo que hay en el ambiente, pues para poder recibir información de todo ello y poder discernir cuáles son signos de alarma o que puedan afectar a su supervivencia. Y por ello, parece ser que la naturaleza en este sentido, pues ha hecho que estos bebés, la manera en la que van a sobrevivir mejor es que tengan esa capacidad de estar siempre como muy alerta a todo lo que les rodea, porque es la única manera en la que van a poder sobrevivir. En cambio, disculpa, en cambio, cuando estos bebés nacen, pues muchas veces no están expuestos a estos ambientes de sobreestrés, pues por ejemplo, en la sociedad en la que estamos, pues hay que cumplir ciertas normas, van al colegio, tienen que estar sentados una serie de horas y no es a lo que se les ha programado durante el embarazo, digamos que han sido preparados para vivir en un ambiente en el que después no se encuentra. Y ahí llega el choque, ¿verdad? Y ahí llega el choque. Hoy en día, por diversas circunstancias, muchas familias se ven obligadas a recurrir a la reproducción asistida para tener familia. Desde este nuevo punto de vista de cómo todo, y cuando digo todo, es todo, 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 parece ser que influye en la edad, en el futuro de estos bebés, ¿las técnicas de reproducción asistida también pueden ser un programador fetal? Como todo lo que rodea a la embarazada y el momento de la concepción, todo, todo va a influir. Pero claro, no por ello quiero decir que las técnicas de reproducción asistida sean negativas. No, simplemente que es un hecho que... Pero sí que van a tener una influencia y podrían relacionarse con determinados estados de salud de ese bebé, claro. Por supuesto, la violencia intrafamiliar, ni hablamos de ella, claro que sí. Nos volvemos a encontrar con el estrés y con el miedo, ¿no? Eso es. Tanto por los niveles de estrés como por los golpes físicos que pueda recibir esa embarazada en el abdomen o en la cabeza que van a influir al final en el desarrollo de ese bebé, claro. Otro dato que aparece en el libro y además bastante desarrollado es que la migración también influye. Nos estamos encontrando con muchas mamás gestantes que llegan en pateras o bueno, no llegan en pateras, simplemente llegan en un avión, ¿no? Y aquí terminan su embarazo y tienen el niño. Eso también influye en el bebé. Sí. ¿De qué forma? El hecho de ser inmigrante es una situación muy estresante para esa mujer que se encuentra en un ambiente que no es el suyo y obviamente le va a transmitir esos niveles de estrés al bebé a través de la hormona cortisol y eso puede tener un impacto. Nosotros pues publicamos hace poco un estudio que estaba basado en creo recordar setenta y tantas mil embarazadas la que sí que pudimos demostrar como altos niveles de estrés durante el embarazo pues se relacionaba con una mayor probabilidad de esas madres de tener por ejemplo bebés con autismo con obesidad o con cólico deslactante. Y con el síndrome de muerte no sé realmente si se llama síndrome discúlpame con la muerte súbita también. Con muerte súbita nosotros no hemos encontrado esa relación en ese sentido la verdad que no no podría decirte que sí porque no he leído no he leído nada al respecto. Uno de los proyectos que vosotros desarrolláis precisamente relacionados con los niveles de estrés que padecen las embarazadas se denomina gesta estrés ¿en qué consiste? ¿cómo cómo hacéis este cómo se desarrolla ese estudio? Sí, bueno el estudio gesta estrés es un estudio en el que ya lleva muchos años en marcha desde el año 2012 y lo que se ha venido haciendo en este estudio es hacer un seguimiento a las embarazadas desde el primer trimestre de embarazo y se le ha evaluado en el primer trimestre en el segundo en el tercero y en el postparto lo que se ha hecho una evaluación psicológica se le ha aplicado una serie de cuestionarios psicológicos y además hemos utilizado la medida de cortisol en pelo en el cabello de las madres y también del recién nacido ahí hemos detectado una hormona como he dicho la hormona cortisol que es la que se denomina hormona del estrés y hemos podido saber el estrés al que ha estado expuesto esa persona los tres meses anteriores es decir si ahora cada uno de nosotros nos tomáramos una muestra de cabello de pelo de la cabeza podríamos saber cuáles son los niveles de cortisol los niveles de estrés que hemos tenido en los tres meses previos una vez que los bebés habían nacido le tomamos también muestra de cortisol al bebé y podemos saber el nivel de estrés que han tenido antes de nacer en el tercer trimestre de embarazo y se le ha hecho un seguimiento a esos recién nacidos a lo largo de los primeros años de vida para evaluar el neurodesarrollo de esos bebés para ver cómo se desarrolla su lenguaje a nivel motriz a nivel cognitivo y lo que hemos hecho no me enrollo más es ver de qué manera el estrés de la embarazada ha influido en el neurodesarrollo del bebé después del nacimiento estamos hablando de todo lo que tiene que ver durante la gestación pero una vez el bebé nace muchas madres se encuentran con algo o ocurre lo que se conoce y de hecho se diagnostica como tal la depresión postparto ¿puede afectar a cualquiera o hay unos factores de riesgo que determinan que una mujer sí y otra mujer no padezca depresión por parto? Pues podría afectar a cualquiera pero sí que hay algunos marcadores algunos signos de alarma podríamos llamar ya durante el embarazo que podrían hacer que podrían ponernos como en alerta de que esa mujer podría o va a tener una mayor probabilidad de desarrollar depresión postparto sí que me gustaría dejar claro que aunque se le llame depresión postparto sí que es verdad que la sintomatología aparece en el postparto pero ya hay como decía hay signos de alarma como por ejemplo tener mayor nivel de cortisol en pelo durante el embarazo o mayor nivel de estrés psicológico durante el embarazo puede ser un indicativo de que esa mujer con una mayor probabilidad va a tener depresión en el postparto no hablamos solamente de las mamás sino que los padres también tienen depresión postparto eso es sí eso es algo que bueno que en nuestro entorno es como muy novedoso de hecho pudimos publicar un artículo relacionado con ese tema pero que en otros países con los investigadores de otros países con los que tengo mucha relación es algo que ya que ya tiene como mucho recorrido el estudiar la depresión postparto en la pareja en el hombre también con imagino bueno eso Elisa nos va a hablar dentro de un ratito de cómo influye los estados emocionales en un bebé que está siendo criado muchísimas gracias Rafael Caparrós programación fetal ambiente de crecimiento y desarrollo perinatal gracias por habernos venido a hablar de estos misterios del embarazo muchísimas gracias mil gracias muchísimas gracias a vosotros desde niños a través del juego simbólico cuando jugamos a los papás o a los médicos o a polis y cacos desarrollamos la capacidad de ponernos en lugar del otro vamos creciendo y sentimos una necesidad de ayudar al otro de protegerlo y ese impulso nos lleva a dar consejos habitualmente no pedidos nuestra siguiente invitada es Elisa Ramos psicóloga infantojuvenil especializada en atención temprana y máster en neuropsicología desde su consulta online está en contacto directo con las familias y a quienes ofrece asesoramiento e intervención Elisa hasta qué punto pueden llegar a afectar esos consejos bien intencionados que les damos a algunos padres primerizos pues la verdad que pueden afectar mucho porque al final tú eres padre y con tu pareja creas un proyecto educativo y de crianza y de repente viene alguien y te puede dar un consejo bien intencionado pero tus creencias se pueden llegar a tambalear porque al final muchos consejos vienen más impuestos que propuestos entonces es normal que incluso padres vengan muy inseguros y esto lo estoy haciendo bien es como tú quieres hacerlo pues ya está porque tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos y cómo queremos criar a nuestros hijos echándonos así un poco piedra sobre nuestro propio tejado ¿podrías darnos algún consejo para aconsejadores? pues bueno yo soy madre de dos hijas muy pequeñas entonces a mí me dan muchos consejos en mi día a día yo este verano en la playa he recibido infinidad de consejos entonces a mí yo digo mira vamos a responder con humor a esos consejadores de sí sí ya lo haré o ah muy bien pero es el humor yo creo que tenemos que intentar que eso no nos jale y no nos tambalee y responder con humor hace un instante Rafael Caparrón nos ha hablado sobre la depresión posparto tanto la de la madre como la del padre perdón Elisa ¿cómo influye la depresión posparto en el desarrollo del niño? El niño ya nacido pues al final es un es un cuidado que no recibe del todo con calidad porque al final incluso la madre o el padre necesita necesita un cuidado entonces al final el niño está como un poco ahí en medio entonces al final el cariño y el amor que se le tiene que dar pues no no lo recibe del todo muchas madres y padres se sienten muy culpables pero lo que yo recomiendo siempre es el padre que esté bien psicológicamente es el que tiene que estar ahí con el bebé y la madre o el padre que no esté tan bien pues que reciba el cuidado y la intervención porque hablas de cariño de amor pero realmente algo que un poco se le niega no por gusto sino por las propias circunstancias de la depresión son directamente cuidados no estás como para digamos si me permites aguantar que si llora que si las tomas que si no sé qué eso ha de ser muy complicado para una madre enfrentarse a por un lado la conciencia de tengo que atenderle y por otro lado es que no puedo totalmente incluso para una madre que no sufre depresión posparto ya el embarazo el posparto y todo ya cuesta es muy complicado imagínate tú tener pues una depresión posparto entonces claro se te hace un mundo es como imposible cuidar cuando tú no estás bien hablamos de depresión posparto pero también está la ansiedad perinatal muchas madres esa ansiedad porque sea un trastorno o esa necesidad es decir es que se me está haciendo todo me permite la expresión bola porque no puedo entonces hay veces que me deprimo hay veces que que caigo en ansiedad ¿no? es algo que es habitual encontrarse sí porque al final hay mucho miedo y hay muy poco autocuidado yo todo padre que llega y con un niño y me dice estoy mal estoy te estás cuidando te estás teniendo aunque sea un poco de tiempo un tiempo digo diez minutos si es lo que necesitas al día para ti ya sea darte una ducha tranquila o darte un paseo ¿no? estar teniendo tiempo para ti porque claro necesitas descansar y recargar pilas y tener un estado emocional bueno para poder cuidar al otro porque si no es que no es posible durante de hecho la semana pasada pero durante todos los programas una figura que suele aparecer cuando hablamos de crianza es el apego el apego seguro ¿cómo influye la mirada entre madre e hijo en el desarrollo del vínculo de apego seguro? porque sobre todo en esas madres que bueno pues no lo están pasando muy bien cuando salen del hospital con un bebito en las manos y es como ¿qué hago yo? no estoy preparada ¿no? ¿cómo influye eso en el apego? al final el apego es la clave ¿no? es la clave para todo incluso adulto ¿no? yo también trato con adultos y cuando estoy en terapia con ellos llego a ver el apego que han tenido en la infancia entonces nos permite ver que un apego inseguro o algún tipo de apego que no sea el seguro afecta en sus relaciones familiares en su forma de ser en las relaciones sociales entonces es un todo tener un apego seguro favorece todo en la vida del niño ¿no? y en la vida del futuro adulto durante una etapa el niño pequeño necesita un objeto un chupete una mantita una almohada un simple juguete ese del que nunca se separa Elisa ¿cuál es la finalidad de ese objeto preferido que siempre llevan encima? no todos los niños pero muchos que tienen ese vínculo especial con algo sentir seguridad ¿no? al final hay veces que son niños que tienen tendencia a ser como más inseguros más sensibles más miedosos entonces al final necesitan tener algo que bueno que les dé esa seguridad de afrontar lo que viene y yo la verdad que lo recomiendo ¿no? porque si lo necesitan que lo tengan muchos padres dicen no no es que es que tiene que hacerlo él solo y esto hay que quitarlo no no si coge esto es porque necesita un empujoncito entonces es bueno dárselo y nos encontramos con la lactancia cuando las madres amamantan a sus bebés inician un vínculo cálido sostenido por las miradas las caricias los gestos el tono de voz los cuidados ¿qué importancia tiene la lactancia y precisamente que no le damos? ¿cuál es su importancia? porque realmente parece que la lactancia es bueno simplemente alimentar pero ¿cuál es realmente lo que ocurre cuando una madre está dando el pecho o dando de comer a su bebé? la lactancia la lactancia y alimentación ¿no? añado ¿vale? porque yo yo apruebo mucho la lactancia y es súper importante pero hay madres que vienen y se sienten súper culpables porque no ha no ha sido posible darle el pecho por circunstancias ¿no? entonces la lactancia es más porque al final mejora el sistema inmunológico del bebé y beneficia mucho pero al final alimentar es amor es vínculo ¿no? entonces tú estás dándole el pecho le estás dando alimentación pero al final le das cariño le das besos yo además les digo háblales diles lo que quieras ¿no? porque ellos me dicen pero si no se enteran si se enteran ¿no? porque tu tono es cariñoso es amable le estás mirando y al final yo cuando le daba el pecho a mis hijas yo decía aquí no hay móviles no hay nada no hay libros o sea yo las miro y las atiendo ¿no? porque es un momento de conexión claro, claro precisamente hoy en día en el que estamos a 200 cosas mientras vemos la televisión condensamos un whatsapp atendemos a los niños ¿qué ocurre en este mundo de locos que hemos creado con la lactancia? al final hacemos mil cosas a la vez ¿no? y al final no hacemos ninguna entonces decimos sí, sí estamos aquí dándole de comer a nuestro bebé pero solo le das de comer solo alimentas no estás dando lo demás ¿qué consejos le darías a estas madres que están bueno porque vamos a hablar una cosa es lactancia otra es alimentación pero en el fondo estamos diciendo lo mismo darle de comer como bien sea dando el pecho bien sea dando el biberón ¿qué consejos le darías a las madres para que estuvieran presentes en ese momento mágico en el que sois dos y sois uno dando de comer madres o padres en el fondo porque muchos también se encargan de esa misión de dar biberón ¿no? sí, yo la verdad que recomiendo que se dejen todo ¿no? porque hay muchas veces que estamos rápidos y nos paramos y nos vienen todo lo que tenemos que hacer todo lo que hemos dejado a un lado y a lo mejor ahí decimos venga le doy de comer y mientras hago no, no lo que tengas que hacer lo haces luego no pasa nada si has dejado la casa medio hacer pero quédate ahí ¿no? quédate en el presente con tu bebé y no solo alimenta sino que estás ahí ¿no? promueves un apego seguro también en ese momento la mirada de la madre es el primer espejo en donde el niño empieza a diferenciarse y a reaccionar ante el otro hace un momento Rafael Caparros nos hablaba de las consecuencias de una madre ausente por diversas circunstancias como la depresión posparto o la ansiedad perinatal Elisa ¿cómo influyen estas circunstancias en la construcción sana del autoconcepto y la autoestima del niño? Al final como has dicho es el reflejo ¿no? Nosotros somos modelos los padres somos modelos de los niños en los primeros años entonces claro al final una madre un padre ausente que no que no le acompañe en esos años influirá negativamente tanto la autoestima como el autoconcepto Comenzamos hablando de juego simbólico y terminamos con Elisa con el juego a esconderse ese cucutras que tanto hemos jugado con nuestros pequeños que nos tapamos la cara y hacemos como que desaparecemos ese juego que podemos repetir a lo largo del día 300 millones de veces con un bebé ¿cuál es su finalidad? porque muchas veces dices es que eso son tonterías porque es la idea de que no se enteran ¿verdad? pero ¿qué hay detrás de un juego tan sencillo como ese? al final ahí de nuevo promueves el vínculo promueves el apego y bueno y también están las neuronas espejo que son una parte de nuestro cerebro que hace que el niño el bebé aprenda a repetir y entonces va promoviendo eso el que vaya repitiendo el cucutraje el que se ría que te busque también para interaccionar es un juego muy social estamos hablando de bebés que ya han nacido pero retomando un poco de lo que venimos que es lo que Rafael Caparón nos estaba hablando ¿qué consejos le podrías dar desde tu expertise a las embarazadas para que se tomaran su embarazo como algo bueno que no van a volver a vivir son nueve meses que se acaban y se acaban y cada embarazo será distinto bueno de hecho es distinto quienes hemos estado embarazadas sabemos que es así ¿qué consejos le darías para buscar ese bienestar mental y emocional por el que Rafael Caparrós aboa la propia ciencia nos demuestra que es tan tan necesario ¿qué consejos le darías? pues al final lo primero es que todo ese repertorio de miedos que te acompañan durante el embarazo creo que es muy importante que lo trabajen porque amplía hace que afecte la ansiedad el estrés y luego tomarse al final nos hacemos ideas muy rígidas de cómo tenemos que ser como madres de cómo tenemos que tener un embarazo perfecto entonces esto afecta mucho también porque aumenta nuestros niveles de estrés los embarazos son como son porque nos podemos hacer yo me acuerdo que me quedé embarazada y yo dije mi embarazo va a ser maravilloso y fue muy duro en cuanto a síntomas entonces ahí tuve que soltar el ideal de embarazada y entonces adaptarte adaptarte a lo que hay hacer lo que puedas dentro de tus posibilidades y y quitar eso gestionar esos miedos que te que te acompañan durante esos nueve meses el bienestar de nuestros pequeños no tiene solo que ver con los cuidados sino también con la interacción que con ellos mantenemos Rafael Caparros como matrón ¿cuál es el mayor miedo con el que os soléis encontrar cuando una mamá está a punto de ver la carita de su niño? ¿qué es el principal la principal zozobra que se les plantea? pues bueno yo diría que que es la a veces se sienten que no van a ser capaces de cuidar de ese bebé todo lo bien que quisieran yo diría que 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 es la mayor preocupación y eso podría enlazar con esa figura que acabamos de ver con el izazón instante que es la ansiedad perinatal enlaza con eso o son dos temas totalmente distintos sí desde el punto de vista un poco más como científico por decirlo de alguna manera sí que hay sí que hay relación digamos que hay un tipo de estrés durante el embarazo que se llama el estrés específico del embarazo y hace referencia al estrés que tienen las embarazadas en relación al propio embarazo una mujer embarazada puede estar estresada pues porque a lo mejor discute mucho con su pareja o no llega a final de mes eso es otro tipo de estresor pero el estrés específico del embarazo hace referencia a a a esos estresores que le producen a la embarazada en relación concretamente al embarazo pues va a cambiar mi relación con mi pareja tengo miedo de que el bebé nazca de manera prematura pero una de las mayores preocupaciones esa es no sé el sentirse incapaz de cuidar al bebé todo lo bien que quisiera y muy relacionado como decías con la ansiedad Elisa nos ha dado unas pequeñas pautas para para vivir el embarazo con de una forma a nivel digamos mental o emocional mucho más estable Rafael que nos que cuatro bueno cuatro los que tú quieras consejos nos podrías dar para esas mamás que están viviendo el embarazo para que todo vaya lo mejor que pueda ir bueno sería difícil ¿no? de dar consejos válidos para para todo el mundo por supuesto y lo que no diría nunca es no estresaros porque eso automáticamente va a producir que se que se estresen pero sí pensar que que la especie humana pues lleva muchos años de evolución y hemos llegado hasta ahora hasta el siglo 21 en buena posición diría yo y que la naturaleza al fin y al cabo tiene sus medios sus maneras de hacer que todo que todo vaya bien entonces entonces diría que que disfrutaran del embarazo cuando yo trabajaba de matrón pues he vivido esa situación desde el punto de vista de matrón obviamente y que muchas embarazadas pues tenían preocupaciones obviamente por su propia salud por la del bebé pero diría que bueno que se dejaran un poco llevar como como un río ¿no? como una corriente de un río que al final casi siempre casi siempre de todo sale bien pues con esa esperanza de que todo salga bien porque casi siempre todo sale bien os agradezco a los dos gracias Elisa Ramos por hablarnos de esos pequeños detalles de todo lo que rodea a un bebé que ya ha nacido muchas gracias no os vayáis todavía muchas personas son viajeros empedernidos y disfrutan tachando países en el mapa pero cuando forman una familia muchos dejan de viajar porque piensan que bebés y viajes son incompatibles la familia Viajandodo es un claro ejemplo de que en absoluto es así Lourdes y Vicente en 2017 recibieron la noticia de que iban a ser papás y les surgió seguramente la misma duda ¿se acabó el viajar? Lourdes vamos a empezar por el principio ¿cómo nace vuestro proyecto Viajandodo? pues a ver decidimos crear viajandodo.com como un espacio donde tuviéramos la oportunidad de compartir nuestras experiencias de viaje en familia y al mismo tiempo por supuesto pues ayudar a otros muchos padres dando consejos y recomendaciones de viaje con los más pequeños de la casa para que exactamente tuvieran la facilidad de alguna manera de ver que es más que compatible y que sí se puede viajar en familia desde el primer momento entonces viajandodo.com nace cuando nace tu hija Abril no lo creé aproximadamente cuando ya tenía un año pero vamos antes no existía este proyecto sino que el proyecto es viajes en familia exactamente sois los autores de la primera guía multimedia para viajar con un bebé que os llevó a decidir pasar de leer libros de viajes a escribir uno para viajar con bebés yo cuando me quedé me quedé embarazada de pura sorpresa no fue para nada planificado y como comentaste antes pues toda una serie de dudas se nos vinieron sobre si iba a ser posible pues seguir viajando al mismo ritmo de antes y cuando nos pusimos a intentar recopilar un poco de información sobre este tema nos dimos cuenta de que era bastante escasa o muy subjetiva que no resolvía forzosamente todas nuestras dudas y aún así decidimos no renunciar al hecho de viajar y empezamos con nuestra pequeña pues desde que tenía dos meses y medio y a medida que realizábamos cada viaje pues nos dimos cuenta de que realmente si hacía falta un libro donde se pudiera documentar todas esas dudas que son normales que nos surjan a los padres a la hora de viajar en una etapa tan temprana de nuestros hijos como es la etapa bebé de cero a dos años así a modo de resumen ¿qué podemos encontrar en esa guía? en esa guía de hecho la hemos dividido por capítulos se inicia ya desde bueno él es viajando desde el embarazo desde la tripita de hecho yo ahora estoy embarazada felicidades de nuevo muchísimas gracias ya de siete meses acabamos de volver de Dublín hace unos días y empezamos exactamente pues dando una serie de consejos y recomendaciones ya para viajar estando embarazada luego las primeras consideraciones que hay que tener en cuenta una serie de ideas y de cambios que hay que tener en cuenta porque evidentemente viajar con un bebé no es lo mismo que cuando se viaja solo o en pareja y ya luego el resto son capítulos que tratan sobre la documentación la salud en el viaje los destinos los alojamientos es decir hemos intentado facilitar la integración de todos esos elementos en el libro para que cuando los padres terminen de leerlo digan oye no es tan complicado se puede viajar con un bebé ¿de dónde sacáis la información que proporcionáis en la guía? ¿está basada en vuestra propia experiencia o hay fuera de nuestras fronteras blogs o documentación o libros relacionados con viajes y bebés? Nosotros en el libro se recoge de manera implícita nuestra experiencia como padres viajeros desde que nace nuestra pequeña pero al mismo tiempo somos conscientes de que hay ciertos elementos de que un padre o una madre solo se queda tranquilo cuando es un profesional de la salud infantil en este caso cuando te dicen las cosas entonces junto exactamente con esa experiencia propia hemos querido contar en el libro con la aportación de pediatras de psicólogos infantiles de neuropsicólogos infantiles y otros profesionales y otros expertos viajeros exactamente para una vez más tranquilizar a los padres sobre sobre esas preocupaciones que pueden surgir Desde tu experiencia hay una edad bueno experiencia tuya y por supuesto la de tus lectores que estoy segura de que te mandan su feedback en alguna forma ¿hay alguna ideal edad ideal para que los niños aprovechen la experiencia viajera? Es una pregunta que nos hace muy a menudo y creo que una vez más es un factor bastante subjetivo nosotros empezamos a viajar con nuestra pequeña cuando tenía dos meses y medio y con cuatro y medio por ejemplo cruzamos el Atlántico y nos fuimos a Nueva York y fue una experiencia que no olvidaremos seguro yo creo que hay que tener varios factores en cuenta en primer lugar cómo se encuentra la mamá si tenemos la intención de empezar a viajar desde que tenemos un bebé yo creo que es importante encontrarse bien física y psicológicamente por supuesto tener un bebé que tenga buena salud y consultar siempre ya sea con el profesional que nos lleve el embarazo o el médico o pediatra exactamente los elementos del viaje para poder emprenderlos de manera segura es decir no te puedo decir que haya una edad exacta es ideal a partir de los seis meses a partir del año no eso dependerá de cada familia y de cada tipo de viaje comentas que gracias a los niños puedes tener mucho más contacto e interacción con las personas que viven en los lugares que visitas completamente nosotros hemos tenido experiencias maravillosas y una mejor incluso una mejor acogida en calidad de viajeros por el simple hecho de ir en familia e ir con un bebé un bonito recuerdo que tenemos en este sentido fue cuando fuimos a Marruecos ella fue la protagonista completamente del viaje recibiendo buenos besos y abrazos todo esto antes de la pandemia por supuesto durante todo momento y recibiendo halagos es decir realmente nos sentimos muy bien acogidos por el factor gracias a este factor familiar y la verdad que son una vez más experiencias que nos olvidan me parece que da muchísima pereza decir el carrito ir por haciendo turismo empujando un carrito pero se pueden ver muchas cosas también empujando un carrito ¿verdad? hay que saber organizarse y hay que aprender a organizarse y esto contra más se viaja con ellos más uno sabe lo que al final cuáles accesorios perdón son indispensables y cuáles no o no es posible hay mucho las ciudades por ejemplo se pueden recorrer fácilmente con un carrito y nosotros también lo que aconsejamos es siempre llevar algún tipo de sistema de porteo ergonómico para exactamente no encontrar barreras arquitectónicas a la hora de descubrir ciertos lugares con ellos lo que ocurre es que el ritmo simplemente es otro ¿verdad? el ritmo es otro pero es más que posible ir adecuando el viaje a sus necesidades es decir un bebé mientras que no le falte el alimento el cariño y la atención va a estar bien en casa y va a estar bien en cualquier otro lugar mientras que nosotros estemos ahí presentes que se queda dormido pues podemos aprovechar para hacer una visita a algún museo que está despierto bueno pues siempre podemos disfrutar con él en algún parque o es decir es cuestión de ir realmente adaptando el viaje a esos ritmos y que todos disfrutemos juntos ¿no? quizá lo más complicado a la hora de decidirte viajar con un bebé sea elegir destino ¿hay algo en particular que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger un destino o preparar un viaje con un bebé? si de algo nos hemos dado cuenta nosotros viajando con nuestra bebé es que la mayoría de destinos se pueden abordar con ellos es decir nosotros hemos estado en Nueva York hemos estado en Albania en Sicilia en Marruecos si tuviera que destacar algo sería tener en cuenta dos elementos el principio por supuesto el factor sanitario porque si decidimos ir por ejemplo a un destino muy exótico el tema de las enfermedades tropicales bueno ni siquiera hay vacunas para adultos de cara a ciertas enfermedades de este tipo imagínate pues para los más pequeños de la casa y por supuesto también los factores meteorológicos ¿no? que juegan un papel importante a la hora de dejarnos disfrutar más o menos porque si nos pilla mucha lluvia o muchísimo frío pues bueno puede limitarnos considerablemente ¿qué encuentras más más recomendable? ¿viajes largos o escapadas? depende una vez más las familias más aventureras no tendrán reparo de hacer un viaje largo con sus pequeños desde el primer momento y para aquellos que les dé respeto o tengan demasiadas dudas e inseguridades cosa que encuentro completamente normal pues sí las escapadas son una buena vía exactamente para empezar tratar de fomentar el viaje en familia descubriendo pueblecitos o ciudades que se tengan cerca ya luego se puede ir a visitar algún país vecino y poco a poco ir subiendo el nivel no es una competición hay muchos tipos de familias y hay muchos tipos de viajes así que es cuestión de ir encontrando lo que mejor se adapte ¿no? a cada momento y a cada etapa desde vuestra experiencia ¿qué dirías que es lo que más has disfrutado de viajar con vuestro bebé? pues creo que ver la evolución que ha tenido en cada momento creo que en muchos casos se tiende a subestimar la capacidad de adaptación que tienen nuestros bebés fuera de entornos diferentes al de casa y poder ver exactamente cómo se ha ido adaptando cómo ha ido integrando lo que es el ambiente de un aeropuerto de una estación ¿no? de una ciudad diferente de comida diferente de gente diferente y realmente ver cómo eso ha repercutido beneficiosamente en su desarrollo yo creo que es algo que es difícil de explicarlo con palabras y creo que merece la pena de darnos y darles la oportunidad de vivirlo ahora te planteas un nuevo proyecto que es este embarazo con lo cual ahora no solamente estáis viajando con un bebé sino que estáis viajando con un bebé embarazada exactamente complica dime perdón ya abril ya no es un bebé no eso exactamente ya va para cuatro añitos bueno pero aún así sigue siendo bastante bastante bebote es pequeña ¿cuál es la dificultad añadida? ¿en qué se complica todo más juntando esos dos factores el bebé con el embarazo? pues sobre todo una vez más encontrar un buen equilibrio ¿no? como te comentaba acabamos de volver hace muy poquito de Dublín y bueno ya de entrada nos hemos organizado un itinerario en el que pudiéramos tener visitas que nos apeteciera un poco a los papás pero por supuesto hemos hecho muchas paradas en parques donde ella ha podido disfrutar bueno con sus columpios sus toboganes y yo al mismo tiempo descansar y hacer todas las pausas necesarias que me pedía el cuerpo la organización es clave cuando se viajan familias y especialmente con los más pequeños de la casa pero todo es posible siempre por supuesto que estemos bien y el embarazo vaya bien y estemos en buena salud Rafael Caparros nos hablaba hace un instante también de cómo afecta la migración en un embarazo nos podrías darle bueno a Lourdes por supuesto si me permites pero a nuestros oyentes al margen del estrés ¿hay algún elemento que tendríamos que tener en cuenta a la hora de viajar embarazadas? no porque bueno el viaje que se hace por placer no es un viaje por obligación y entonces ahí no va a haber nivel de estrés todo lo contrario y además si se viaja de la manera en la que está proponiendo Lourdes pues todo suena muy bien no veo que haya estrés ninguno en ese momento porque la clave de todo permíteme Rafael es los niveles de estrés durante el embarazo ¿correcto? claro los niveles de estrés son uno de los factores que van a influir en el desarrollo del bebé hay otros muchos factores pero en relación a la inmigración como me comentaba sí que es el estrés el que parece ser que va a ser uno de los de los determinantes de esa afectación fetal desde la perspectiva de la psicología perinatal ¿de qué se beneficia una familia que viaja? yo creo que en ese momento pues de unión de cohesión de reducción de los niveles de estrés porque seguramente tal como lo cuenta Lourdes quizás los niveles de estrés van a ser más altos cuando no estén viajando entonces pues creo que hay los beneficios van a ser múltiples pues muchísimas gracias Lourdes Pérez Román espero que podáis seguir tachando países y tengáis mucho éxito con vuestra guía para viajar con tu bebé muchísimas gracias el nacimiento de un bebé es frecuentemente causa de alegrías y la promesa de una nueva etapa en familia con la llegada de un bebé nos preparamos con emoción y para acompañarle en su crecimiento y exploración del mundo nuestro mundo cambia y todo toma el color del nuevo integrante en el programa de hoy hemos descubierto de la mano de Rafael Caparrós y de todos los investigadores cuyos descubrimientos recoge la obra programación fetal la importancia que tiene el ambiente en el que se gesta un bebé y como la salud tanto física como mental o emocional de la madre y de la madre en particular o de ambos progenitores influye en su propia salud hemos descubierto que vivimos en un mundo de prisas algo que ya sabíamos pero nos lo ha constatado pero que es importante dedicarles tiempo y cariño a nuestros pequeños como nos invita a hacer Elisa Ramos y que pese a que nuestro mundo cambie cuando nace un niño cambia para bien siempre y cuando estemos preparados para este nuevo reto y viajar es algo que con organización y voluntad se puede conseguir así nos lo ha mostrado Lourdes Pérez Román con su guía para viajar con su bebé gracias Rafael Caparrós Lourdes Pérez y Elisa Ramos por acompañarnos esta mañana y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana bebés quienes somos madres y padres claro que creemos en el amor a primera vista hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!